¡Hola a todos chicos! Soy RedGela y bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis viendo, yo os traigo un nuevo vídeo de FNF con el mod de plantas contra zombies que me lo habéis pedido un montón y digo venga va voy a traerlo, les voy a hacer caso. No sé qué tal va a ser, hace muchísimo que no he jugado a FNF, entonces he visto muy poco, o sea, he visto un poquito del vídeo de Desi que me lo enseñó y ya, pero vamos a probar a ver qué tal sale, por lo que sé es un poco chunguele, es un poco chungo, pero bueno oye, yo voy a intentarlo, si sale bien, maravilloso, si no sale, pido perdón, pero yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas, a ver, uy, ok, vale, pues tenemos que esperarnos 10 segundos para cerrar, oye está, está chulo hecho eh, o sea, todo esto, a ver, story mode, eh, normal, ah, vale, no, que esto no se puede, vale, ok, y como coño, ah, coño, ah, sí, vale, ella no se aclara ni como coño se hace, vale, a ver qué tal, no veo nada, ostras, es que está todo, 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 oye, eso es una maravilla, creo que me va a costar un cojón y medio eh, venga, 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 bueno, ahí he fallado un poco, pero no pasa nada, oye, tiene un ritmo muy guay, oye, oye, está guay, oye, mola un huevo oye, mola un huevo mola un huevo, vale, vale, ahora se pone, se pone chungo la cosa, gente, se pone complicada, vale, imagino que la rayita es como zona complicada, no, zona oleada de zombies, me voy a cagar patas abajo, creo, vale, venga, oye, me encanta, como, que coño es esto, ah, que me, madre mía, hola, vamos a ver si me quitas vida, y cuando llegue al final, vale, me matas, perfecto, pero entonces déjame, déjame poder pegar, no, no, algo, ok, ok, y ahora qué, amigo, vale, ya os digo, yo no sé si voy a ser capaz de pasarme esto, madre mía, que mola un cojón, eh, pero, 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 claro, es que no puedo fallar nada y es imposible que no falle nada, que me muero, es imposible, amigo, ay, que se me había quedado pillado, vale, vale, esto es zona recuperar vida, madre mía, he fallado un montón, venga, oye, madre mía, la locura, he fallado un cojón, pero oye, me lo voy a pasar al menos, ¿no? vale, eh, madre mía, eh, y esta maravilla, mira, he fallado un montón, pero la verdad es que no me, no me esperaba pasármelo, obviamente es tan normal, o sea, no esperemos más, pero oye, eh, o sea, mirad la calidad que tiene este mod de detalles y todo, o sea, se merece, se merece, se merece, se merece un puto 10 como una catedral, sí que es cierto que yo a lo mejor daría un poco más de espacio, cuando en la segunda canción al principio que hay una parte donde te apedrea notas, porque he tenido suerte y las siguientes me he recuperado mucha de vida, pero es que si no, eso es, te mueres, pero oye, de verdad, me ha encantado, muchísimas gracias por haberme lo recomendado, que me lo habéis, me lo habéis dicho muchísimo y tenía muchas ganas en verdad de probarlo, pero siempre se me olvidaba, pero, pero aquí está, aquí está, traigo el vídeo del FNF como, como prometí, como dije, así que gente, ahora es vuestro momento, es Vodafone, por los comentarios, quiero que me dejéis todos, eh, todos los mods que os gustaría que jugase, por favor, no me pongáis mods sumamente imposibles, quiero mods así guays o de juegos que haya jugado, si hay o alguna cosita así, y yo los jugaré, pero eso gente, que lo he dicho, que, si os ha gustado, dejad un likecito, dejadme un comentario, si no sois suscritos, os invito a suscribiros, ya que le paséis este vídeo a vuestros amigos, para así llegar a más gente, y que nada, que eso, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, que os quiero muchísimo, que os como la cara a todos, y que, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!